Os presento a la Madre Naturaleza, una mujer lista y fuerte. ¿Sabéis qué más nos dio la vida? ¿Qué hacemos al respecto nosotros dos? Soy el fuego y quemo el Amazonas. Soy el agua, puedo contra el fuego, pero no contra el plástico. En el Pacífico hay una isla de plástico tres veces más grande que España. Soy el aire, mucha gente me respira y por desgracia algunos mueren. Soy la tierra, ¿sabíais que las pilas tardan mil años en descomponerse? Y que las anillas de los packs tardan 400 años en descomponerse? Y que las botellas de plástico tardan 450 años. Vamos con las soluciones. Las pilas pueden ser recargables. En vez de botellas de plástico podemos comprar termos. Y las anillas de los packs podemos pedir a las empresas que tu paso por la vida deje una huella verde en la naturaleza.